Sabor Dicen que yo soy un gran jeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen los jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero uno sabe que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Sonido Yo por la tuya solidera Vamos a bailar Y un saludo para todos los DJs del mundo Debo resignarme aunque no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Cumbia Y esta es con amor Para toda mi gente de Acapulco Y para mi copa BJ, BJ Afeo García Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que le vaya bien Tú quejimas, viciosa Ya no lloraré Que le vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú quejimas, viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Más pirateado, el original, Sapo Mix, Sapo Mix Y para DJ Shaggy Comunícate, Paco Cervantes Y para DJ Lalo, el negro, vaya negro Para DJ Shaggy Y para que lo baile mi gente, allá en Estados Unidos Y en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Y Magdalena Tlaco, Tehuantepec, Oaxaca ¡Ahí te voy, Boripurito! Y un saludo para DJ Javier Larrea, en Oaxaca ¡Venga! DJ Tehuante ¡Ahí te voy! Venga, DJ Cristóbal Por un saludo Y para DJ González Jr. ¡Ahí está tu mix! Y para la familia, Noriega Flores ¡Baila! Omar Navarro No te olvido, gordito Con cariño para DJ Tony Suárez Tony Suárez ¡Familia Cervantes! ¡Familia Córdoba! ¡Familia Salgado! ¡Venga! ¡Luz García! ¡Bailala! ¿Dónde está Luz Amarca? DJ Torito Candela La familia Gallego Gallego En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca DJ Daniel Rodríguez ¡Logú! ¡Ai te voy, Costa Chica! Para mi amigo DJ Patito ¡Guau! ¡Guau! Y en casa Michelle DJ Mi Monto ¡Como te quiero, Gorgos! ¡Guau! 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 Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba cha-cha-cha Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba cha-cha-cha Y parece que estoy bailando Allá en la costera En Acapulco En la banqueta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baila Acapulco! Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Como baila Como baila Como goza Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Cha-cha-cha 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 Y esta es la máxima expresión musical La alternativa joven de Acapulco Y amo oscuro Y para uno de los grandes en Acapulco, Guerrero DJ Mando DJ Mando Para mi amigo DJ Arturito Mix Mixéalo, hermano Oye DJ Más ¿Dónde estás? DJ Más Para todos los DJs de Guerrero, Oaxaca y Chiapas Carlitos Dorante, buen amigo ¡Buenos días, gente! ¡I am Willy! ¡Hey! DJ Abrams de la Roca ¡Ay, qué rico! ¡Sí, je, 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 je! Y para mi compa Vladi y mi compa Marbel Allá en Aurora, Colorado ¡Vaya! Comunícate, Juventino Comunícate, Soles Esa es la guitarra, sí 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 Y para que le goce Miguel Ángel con Tomás La Pulguita Venga, pinponcito Y en La Npotenia, DJIn, Freddy Toca y toca